Amigos de Arauca, reciban un saludo muy especial de parte del Gobierno de Construyendo Futuro. Hoy quiero manifestarles una excelente noticia. Mediante la empresa de energía eléctrica de Arauca, presentamos un proyecto a local Paz, donde fue aprobado en el día de hoy. Queremos agradecerle a Dios y agradecerle al Gobierno Nacional por darnos este excelente resultado. Fue aprobado un proyecto por energía eléctrica de más de 20 mil millones de pesos, donde va a beneficiar a más de 1.300 familias de la parte rural del municipio de Tame y de Arauquita. Son dos municipios que han sido bastante golpeados por la violencia y que hoy, gracias a local Paz, podemos presentar proyectos al Gobierno Nacional. Seguimos construyendo el futuro. Vamos a seguir presentando proyectos, no solo de electrificación, sino en diferentes sectores al Gobierno Nacional, para que así podamos nosotros mostrarles resultados y seguir construyendo el futuro en nuestro departamento. Estos sectores, la principal fuente de la economía es la ganadería y la agricultura. Con este proyecto vamos a llegarle a estas familias y, por supuesto, vamos a satisfacer esta necesidad que existe primordial, como es el servicio de energía eléctrica, donde van a poder refrigerar sus alimentos y, por supuesto, no exponerse a tantas enfermedades, como es el tema de la hipertensión arterial, por el consumo exceso de sodio. Es por eso que queremos invitar a todos los araucanos a que sigamos presentando proyectos de iniciativa por cada uno de los siete municipios del Departamento de Arauca y nosotros como Gobierno Departamental estamos atentos a ayudar y ayudar para que esta iniciativa se haga realidad en el Gobierno Nacional. Enelar, energía que construye futuro.